Salgo suficiente de arriba de 1400, de lo contrario no va a procesar la información. Un correo electrónico y en cuanto le den pagar, su cédula electrónica les llega en 10-15 segundos a su correo que les pusieron. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Todo bien, ¿verdad? Y agradecerles pues al gusto por la preferencia que nos dieron al Instituto de Estudios Superiores Pedicos de Refrescuentes, el doctor José Armando García Salazar, que hubo un compromiso, no pudo estar con nosotros, pero con mucho gusto el maestro Esteban Núñez, su servidor, el maestro Lucín Jórez, con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Bien, pues les vamos a pedir que cuando escuchen su nombre, pasen por favor a recuperar su folder, que contiene su título profesional electrónico, es un archivo que si ustedes lo necesitan en PDF, se les pueden ir a su correo también y lo pueden imprimir cuantas veces sea necesario. Su servidor electrónica también les va a ir a un PDF. ¿Está bien? Bien, pues vamos a dar inicio. Y nombramos a San Ciprián Ramírez Jenny Alejandra. Valencia Soto Hilda Mercedes. Valencia Soto Hilda de la Universidad 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 de Madrid. Peralta Sánchez Luis Antonio. López Morales Blanca Yanet. Muchas. Castillo Graciela Andiano Alcalá Donos Rosales María Guadalupe Altamirano Guerrero María Fernanda Vargas González Anapaola Hernández Catellano Saúl Antonio Huerta Garias José Fernando Si ven que nos tardamos es porque a veces no se registraron al inicio Por ejemplo estoy viendo aquí a Claudia Creo que no te registraron el párrafo Lo vamos a buscar también Claudia Moreno también Ahorita es Huertares José Fernández Claudia Moreno Aguilar Ramos Aguirre Mitza Alejandra Santo Leal Hernández Salas Juan Antonio Cambiamos de grupo Bonilla Moya Paula Zislay Centeno Cárdenas Cortés Nereira Elizabeth Cisneros Álvarez Isaac Vladimir Cortés Vega Alondra Nayegi Cortés Vega Alondra Nayegi Elizondo Ramos César Elizondo Ramos César Eudarri Zamora Lilia Marisol Eudarri Zamora Lilia Marisol García Barajas Nancy Esmeralda García Barajas Nancy Esmeralda García Barajas Nancy Esmeralda Dario Liza Blanca Estela Larios Pizarra y Adina Me regreso al grupo de sexto B Juegos Larios, Pedro Seguimos con Macías González Imelda Olivera Rodríguez Zaira Belén Rodríguez Castañeda Zaret Teresa Rodón de Jesús, Karina Montserrat Sánchez Lagarica César Valencia Ortiz María Alejandra Jorya Zagas Carolina ¿Me faltó alguien? Jéssica María Cervantes Merina ¿Alguien más me faltó? ¿Nos faltó? ¿Todo bien? Bueno ¿Alguna inquietud que tengan con lo que ya platicamos? Con lo que ya les sentimos ahorita ¿Todo bien? En su folga nada más viene el título profesional electrónico Tendrán que ir a la escuela para firmar el libro de actas Y entregarles su documentación original ¿Sabe? El trámite de la cédula profesional electrónica es personal Es en internet Con su tarjeta de crédito débito Y si tiene alguna duda Mi compañera Térez lo podrá apoyar ¿Llendo a la escuela o a la escuela? ¿Todo bien? Bueno pues agradecemos el grupo por su preferencia Gracias a sus familiares y amigos que nos acompañaron El Instituto de Estudios Superiores de Federico Rafael Fuentes A nombre del director El doctor José Armando García Salazar Maestro Esteban Uyde Sánchez Su servidor Maestro Lucía Porte García Y personal administrativo Les agradecemos profundamente su preferencia Muchas gracias Muchas gracias Aplausos